...en todos lados recibidos, que es muy difícil cumplirlo. ¿Cuántas veces se los he dicho que sabemos que es César y que es César? ¿Qué más le ha dado la oración? Piénsalo. Cada vez le ha dado la oración para que convierta que todos los cargos. Con permiso de mayor, César. ¿Cómo se oye? Con permiso de mayor, César. Ya está cesado, monstruo. Para repetir, César. En nombre del Padre. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú que has creado todas las cosas. Bendice esta comida y bebida que por Tu bondad vamos a tomar. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son ateos. Amén. Listo, es provecho. La comida le caigo, le caigo yo. Como muchachos, alivéntense, que le hace falta para hoy. En silencio. Para que se le acabó el jugo, se le acabó el agua, le va a estar la mano y hace un seño con los otros. Los veros están acá. La decía y no hay para repetir. La decía y no hay para repetir. Cuidado, cuido.